El 30% de los negocios en línea que están afiliadas en la plataforma digital Tienda Nube, que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a ofrecer sus productos por Internet, pertenecen a la industria de la moda. El manager de Tienda Nube en México, Juan Manuel Miñart, comentó que la apuesta de la plataforma originaria de Argentina se encuentra en el territorio mexicano, ya que es el país en donde el crecimiento que se registra es de dos cifras. México es para nosotros la geografía más importante en términos de crecimiento. Nosotros tenemos 130.000 clientes, pero en México por ahora tenemos solamente 5.000. Pero sin embargo es la geografía donde más crecimiento esperamos tener en los próximos años, por el tamaño del mercado y porque no hay ninguna plataforma que esté haciendo esto en México como nosotros. De los 5.000 negocios en el país que están inscritos en Tienda Nube, el 10% corresponde a Jalisco, es decir, 500 locales, principalmente de Guadalajara, Laquepaque y Zapopan, venden sus productos en línea. Sin embargo, al hablar de cuántas empresas ofertan sus productos en línea, se tiene registro que una de cada 100, comparte Juan Manuel. Hoy en México solamente el 1% de las pymes tiene una tienda en línea propia, con lo cual el potencial es gigante, ¿no? De que muchas empresas se animen y que se den cuenta que es muy accesible, que no requiere costos altos y que les puede ayudar a tener una conversación digital con sus clientes. Es algo que a medida que lo hemos visto en todos los países más desarrollados, que es una cuestión de costumbre, ¿no? Que las marcas aprendan a hacerlo y que después los clientes se van a acostumbrar ahí directamente, ¿no? Tienda Nube tiene planes que son gratuitos o bien que se adaptan a las necesidades de los negocios y con precios accesibles que van de los 99 a los mil pesos, pero también cuentan con planes para corporaciones que requieren otro tipo de servicios. Con imágenes de Jorge Moreno para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.